Bienvenidos amigos a este el resumen de la presentación de equipos del Giro de Italia 2022 Así es, inicia esta la primera gran vuelta del año Tendremos ya la etapa número 1 este viernes 6 de mayo Y acá en Biciclifos tendremos todos los resúmenes El primer equipo en salir sería el Cofidis Con su líder Guillaume Martins, este corredor francés liderará esta escuadra gala También tenemos la participación del equipo Bardiani CSF Faisan Con Filippo Tzana como líder y allí otros corredores como Luca Covilli También el Androni Drone Huppert Tendremos con Atafael Tenfanción el líder Y la presentación de Jefferson Cepeda el ecuatoriano Y Eduardo Sepúlveda el argentino El Education, el equipo de Rigo tendremos allí como líder A Magnus Cornielsen y la participación de Jonathan Caicedo el ecuatoriano Y Diego Camargo el ciclista colombiano El Eolo Cometa con Lorenzo Fortunato Vincenzo Albanese entre otros corredores tendremos allí la participación de este gran equipo También el Quickstep Alfa Vinil La presentación de Mark Cavendish como líder Que se quiere llevar todas las vueltas al sprint Allí tenemos también el Intermarché Guanty Gober Con esa gran estrella que está surgiendo como es Vinian Guirmay El Grupama FDJ Corredores como Arno de Mar será entonces el líder allí Y también tenemos a Clement Devi acompañándolo Recordarles el sorteo que estaré haciendo en este Giro de Italia Este espectacular ciclo simulador que podrás llevarte totalmente gratis Solamente debes entonces seguir los resúmenes de Biciglifos Allí apoyarnos con un like Darle suscribirte al canal y activar la campana Notificaciones y dejarme un comentario diciendo ¿Por qué crees que deberías ganarte este premio? Es muy fácil y lo hago como premio de agradecimiento Por ese apoyo que me brindas en todos los resúmenes que subo acá en Biciglifos El AGO CR Citroën con Andrea Vendram será el líder También Lilian Calmeyan lo tenemos allí Otro de los equipos que tendremos será el Loto Soudal Con el fantástico Kale Iguan Este corredor australiano que también va a enfrentarse allí Por esos sprint vamos a ver cómo le va El Bora Hasbroja con Wilco Kelderman será el líder Emanuels Bushman también lo vamos a tener entre otros corredores El siguiente equipo que vamos a ver entonces Será el Movistar Team con Don Alejandro Valverde Esta leyenda del ciclismo español Allí con Iván Ramiro Sosa, corredor colombiano También lo vamos a tener El Team DSM con su líder Román Bardet Y en Aresman entre otros será otro de los equipos sensacionales Que vamos a tener en este Giro de Italia El Trek Segafredo con Giulio Ciccone lo vamos a tener también Darío Cataldo, también Matías Jensen Vamos a tenerlos entonces estos corredores El Alpecin Phoenix con esa bestia Mathew Van Der Poel, corredor holandés Lo vamos a tener allí hoy en esa presentación Que también vimos las camisetas Esas hermosas camisetas que serán entonces distintivas Como la ciclamino, también la azzurra, la blanca Y también la rosa, el líder de este Giro de Italia El Baixen con Simon Yates Este corredor británico será el líder del Baixen El Israel Premier Tesh con Giacomo Nizzolo Corredor italiano será entonces el líder del Israel Premier Tesh Mientras que también tenemos equipos como el Jumbo Visma Con Tom Dumoulin, Eduardo Affini Este corredor entonces serán los líderes allí del Jumbo Visma Bahrein Victorios con Mikel Landa Corredor español también lo vamos a tener allí en el Bahrein Junto con Santiago Buitrago el corredor colombiano El U18 Emirates con Joao Almeida como líder Fernando Gaviria el colombiano Y Maximiliano Richese allí corredor argentino Mientras que tenemos también el Astana Allí liderado por Vincenzo Nibali Y la presentación de corredores también de Latinoamérica Como Miguel Ángel López, corredor colombiano Y Harold Tejada, el Ineos, Grenadiers Y Richard Carapaz entonces como líder de este equipo Junto con corredores como Jonathan Narváez También en este Gran Giro de Italia 2022 Así que amigos el Giro de Italia ha comenzado Y aquí en Biciglifos la mayor de la suerte Para todos estos corredores Nos vemos en un próximo resumen Chao, chao Chau Chau